El aplauso cariñoso para recibir a Eva Aillon Déjame que te cuente Limeña, déjame que te diga La gloria del sueño que evoca La demoria, el viejo puente, el río Y la alabera Déjame que te cuente Limeña Ahora que aún perfuma el recuerdo Ahora que aún se mece un sueño El viejo puente, el río Y la alabera Jazmines en el pelo y rosas En la cara airosa Airosa caminaba la flor De la canela Derramaba lisura allí a su paso Dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba Del puente a la alameda Menudo pie La lleva por la vereda Que se estremece Al ritmo de sus caderas Recogía la risa de la brisa Del río Y al viento la lanzaba Del puente a la alameda Y dice Ódiame por piedad Yo te lo pido Ódiame sin medida ni clemencia ¡Dálos! Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor hierve menos que el olvido ¡Sí! Ódiame por piedad Yo te lo pido Ódiame sin medida ni clemencia ¡Dálos! Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor viene menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencida De que me amas y así con insistencia Ay pero ten presente de acuerdo, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Ay pero ten presente de acuerdo, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia todos lo querido Ay pero ten presente de acuerdo, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia todos Ay pero ten presente de acuerdo, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia los heridos Hoy, después de nuestro adiós Hoy vuelvo a verte, cariño malo Sin embargo, por tu error Todo lo nuestro se ha terminado Soy sincera confesar Que aún te quiero, cariño malo Sin embargo, por tu error Todo lo nuestro se ha terminado Si tu nunca fuiste fiel Y me fingiste aquel Todos Amor inmenso Te respeto por favor Por mi cariño que aún no muerto Una más, una más Si tu nunca, nunca, nunca fuiste fiel Y me fingiste aquel Amor inmenso Te respeto por favor Por mi cariño que aún no muerto Por mi cariño que aún no muerto Por mi cariño que aún no muerto Bueno, ustedes conocen cariño malo Ahora les presento cariño bonito ¿Dónde se duermen tus ojos chinitos? Cariño bonito Cariño bonito Cuando estoy solito Cariño bonito Cariño bonito Ven Te quiero más Y si no sabes Que te necesito Pasa un ratito Por mi cariño Por mi soledad Yo sé que al verme cantando solito Cariño bonito Tendrás que llorar Yo sé que al verme cantando solito Cariño bonito Tendrás que llorar Cariño Regresa a mi lado Ven acá cariño Yo sé que me quieres Cariño Tu amor no se muere Cariño No me has olvidado Yo te extrañaré Tú me extrañarás Te recordaré Me recordarás Yo te buscaré Tú me buscarás Yo te encontraré Tú me encontrarás Te perdonaré Me perdonarás Siempre te querré Siempre me querrás Siempre te diré Siempre me dirás Cariño, cariño Cariño, cariño Cariño, cariño Cariño, cariño cantarás